Hello, ¿cómo están todos? Amigos, amigas, ¿cómo están? A ver, voy a esperar a que se conecte alguna gente, así para poder empezar a hablar mientras estoy aquí arreglándome para dormir. Bueno, hasta el rato porque me duermo muy noche, ¿verdad? ¿Cómo están? Si están conectados, a ver, díganme. Say hi to me. Y déjenme acomodar esto que se mira raro, pero déjenme acomodarlo. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Bueno, me conecto a estas horas porque yo sé que muchos de ustedes duermen tarde, sé que muchos están en cuarentena y bueno, sé que muchos de nosotros agarramos esa mala costumbre de dormirnos súper tarde, así que por eso lo hago ahorita. De hecho, lo quería hacer este video en la montaña, pero como voy muy temprano, sé que muchos todavía no están despiertos, muy tempranito, o sea, por eso lo estoy haciendo a estas horas. Bueno, si estás conectado, mándame tus saludos y dime que estás conectado, que quiero saludarte. Ay, no sé por qué. Bueno, esta noche nada más quería tomarme un poquito de tiempo para saludarlos. De hecho, todavía voy a ir a hacerme algo de cenar, pero en este momento estamos terminando nuestra reunión con mis amigas de Grupo Conexión y bueno, la verdad que fue una tarde muy linda, fue muy hermoso estar conectadas con ellas porque creo que a cada una de nosotros nos hacía falta platicar, nos hacía falta hablar de Dios, nos hacía falta estar en esta comunión, ¿verdad? En esa reunión. Hola a todos, si hablas inglés, quiero decir hola a ustedes y estoy esperando por más personas que conecten. Pero en cualquier caso, ya me voy a hacer de cenar, así que nada más les digo rapidito. Nada más quería hacer este video para invitarlos, para invitarlos también a ustedes para que sean parte de nuestros grupos Conexión que tenemos para hombres, para mujeres, para jóvenes, para familias. Tenemos grupos para todos, así que nos invitamos a que sean parte de esto, que la verdad es muy bonito. Si tienes, si eres una joven, nuestro grupo, el mío en particular, es de puras mujeres, de jovencitas desde 13 hasta 30 años. Así que si te consideras una joven, puedes conectarte con nosotros, puedes mandarme tu información o puedes contactarte conmigo, mandarme mensaje para yo mandarte la forma, para yo mandarte la clave de cómo puedes comunicarte, conectarte con nosotros. Nosotros nos conectamos vía Zoom. No sé si han escuchado de Zoom, pero es una aplicación donde puedes conectarte. Todos pueden conectarse con video o con audio. Y bueno, allí podemos participar todas y aprender más de la palabra de Dios. Ahorita nuestro tema se llama Pandemia Terapia. De hecho, teníamos planeado para este ciclo hablar de otro tema, pero por todo lo que está pasando, pues nuestra pastora de inmediato improvisó e hizo este estudio de inmediato para nosotros y para ustedes y para ayudar a la comunidad a entender todo lo que estamos pasando en estos días, ¿verdad? Porque esto se vino de repente y bueno, nadie estaba listo para esto. No se lo esperaba, no nos lo esperábamos. Pero bueno, la buena noticia es de que Dios tiene un plan perfecto. Todo esto yo creo firmemente que algo glorioso va a salir de todo esto que está pasando, ¿verdad? La verdad sí es feo mirar las malas noticias de lo que está pasando la gente y cómo está reaccionando, que es lo peor de todo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que miro mucho arrepentimiento en la gente. Miro la gente acercándose a Dios, que eso es lo más maravilloso para mí, que después de todo esto, después de... Para mí lo más importante es tener la vida eterna, ¿verdad? Y si en este momento te hizo reflexionar, te hizo volver a Dios, pues entonces de algo está sirviendo esto, ¿verdad? Porque veo que mucha gente se está acercando a Dios y eso es lo mejor que puedes hacer de verdad. Y bueno, en estos grupos es hermoso porque aquí hablamos de este tema, sobre lo que está pasando y el por qué de lo que está pasando y por qué Dios permite que ciertas cosas como estas sucedan. A lo mejor no lo vamos a entender completamente, ¿verdad? Pero sí vamos a tener una idea de por qué están pasando las cosas y podemos estar confiados en Dios y saber de que Él tiene el control de todo y sabemos que algo mayor va a sacar de esto, ¿verdad? Porque Dios nos ama tanto que nos está dando la oportunidad de voltear hacia Él. A veces Él trata de llamar nuestra atención y tocar la puerta, ¿verdad? Y decir, hey, aquí estoy, búscame, búscame, búscame. Pero nosotros a lo mejor a veces no le hacemos caso, entonces por eso permite que pasen cosas como estas, para que pensemos y nos acerquemos a Él, ¿verdad? Para que volteemos a Él. Creo que está permitiendo que nos alejemos de muchos dioses de este mundo, muchos dioses, o sea, cualquier cosa que pongamos arriba de Dios puede ser un dios o puede ser idolatría, ya sea tu trabajo, ya sea algún otro hobby, si no es considerado idolatría. Entonces, creo que Dios está quitando todos estos dioses y nos está permitiendo acercarnos a Él para hablar con Él, ¿verdad? Para saber su propósito en nuestra vida. Creo que incluso el tema de hoy que se llama Time with God, en nuestro grupo Conexión, hablamos sobre eso, hablamos sobre la cuarentena y en tiempos bíblicos qué significaba y cuándo es que Dios implementaba esto de la cuarentena, 40 días. La verdad que en la Biblia, este número de 40 sale muchas veces en la Biblia repetido en varias ocasiones, como por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto por el enemigo, ¿verdad? Pero Él había ayunado por 40 días, entonces Él estaba fuerte en el espíritu para poder resistir al enemigo. Entonces, después de eso sucedieron cosas hermosas. Fue cuando empezó a predicar, fue cuando empezó a agarrar a sus discípulos, empezó a hacer milagros y bueno, tantas cosas que pasaron después de esta cuarentena. Igual también, otro ejemplo es cuando Moisés subió a la montaña a hablar con Dios por 40 días, no comió ni bebió, estaba ayunando, ¿verdad? Estaba en la presencia de Dios, buscando a Dios, estaba apartándose de todo, todo lo mundano y enfocándose en lo celestial, enfocándose en Dios. Él podía hablar con Dios, Él estaba frente a Dios ahí en este lugar, arriba de esa montaña. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando salió de esa montaña, cuando bajó, su rostro estaba resplandeciendo con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque había pasado todo ese tiempo con Dios. Así que cuando pasas tiempo con Dios, se te nota y puedes resplandecerlo en tu rostro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de ahí? Fue cuando hizo los 10 mandamientos. Entonces, pues eso fue, o sea, algo maravilloso, lo más grande, porque hasta el día de hoy todavía tenemos esos mandamientos que seguimos, ¿verdad? Porque fueron de parte de Dios. Entonces, bueno, Dios permite que pases algún tiempo islado, islado del mundo, pero cerca de Dios. Y es cuando Dios te da revelación, cuando puedes tener un encuentro con Él. Porque ¿cómo Dios te va a hablar si tú no hablas con Él? Cuando tienes una relación con alguien, ¿qué es lo que haces? O sea, se comunican, ¿verdad? Entonces, si no nos comunicamos con Dios, ¿cómo es que queremos que Dios se comunique con nosotros? Entonces, tenemos que ponerlo en nuestra parte, ¿verdad? Y si quieres tener una revelación de Dios, pues tienes que pedírsela primero. Y bueno, Él te la dará. Si tú le pides, en la Biblia dice que pidas y Él te lo dará, que busques y encontrarás. Y la verdad que eso es verdad. Cuando tú le pides algo a Dios con todo tu corazón, en el nombre de Jesús, Él te da respuesta. Pero sí tenemos que estar en esa consagración con Él y Él obrará. Él está listo para hablarnos. Él está listo para recibirnos en sus brazos. Solo depende de nosotros cuándo queremos voltear hacia Él, ¿verdad? Y bueno, les hago esta invitación para los grupos, especialmente para mi grupo de chicas. Lo tenemos todos los jueves a las 7 de la tarde. Nos conectamos vía Zoom y yo te puedo mandar el número de ID para que tú te conectes desde tu casa. Sí, en pijamas y maquillaje. No tienes que arreglar. Puedes estar así, naturalita. Y en tu cuarto, en tu cama, puedes estar en tu celular, en tu tableta, en tu computadora. Perdón. Y de ahí te puedes conectar y bueno, puedes compartir con todas nosotras. La verdad que todas las asistentes de mi grupo son muy buenas personas, son mujeres valientes, estudiosas. Ellas pueden tener un buen consejo para ti cuando necesites de nuestra ayuda. Y lo más bonito de todo es que ahora que está pasando todo esto, pues estamos ahí para ayudarnos los unos a los otros. No solamente mi grupo, sino todos los grupos Conexión de mi iglesia. Estamos ahí al pendiente de la gente y todos están al pendiente de cada uno para ver si necesitan comida, si necesitan algo. Sé que muchos hermanos han estado yendo a las casas de otras personas ayudándoles. Y es lo bonito de estar en estos grupos, en esta comunidad hermosa, de que siempre estamos llenos de amor, estamos llenos de ayuda. Y bueno, de la bendición de Dios y de una palabra linda de Dios, ¿verdad? Porque creo que ahorita lo que más necesitamos es empaparnos de la palabra de Dios. Él tiene respuesta para todo aquí en la Biblia. O sea, si tienen preguntas, todo, todo, todo ahí en la Biblia lo pueden encontrar. La verdad que ya sé que, bueno, algunos de mis amigos no creen en la Biblia, no creen en Dios. Pero bueno, de todos modos, dejo este video aquí para ti para que a lo mejor tienes, no sé, igual y te atreves a pensar de una manera diferente. Y te atreves a darle esa oportunidad a Dios. Lo que sí sé es que si quieres resultados diferentes, no puedes estar haciendo la misma cosa. Si quieres resultados diferentes, y esto siempre lo dice mi pastor Jojo, tienes que hacer algo diferente. Entonces te animo a que agarres este libro sagrado, hermoso. Y de verdad que te pongas a estudiarlo, cada palabra aquí tiene vida, cada palabra en este libro tiene vida. De verdad que es transformador. Yo antes no sabía absolutamente nada, nada de la Biblia, nada de Dios, nada de nada de las cosas celestiales. Pero siempre tenía eso en mi corazón, ese llamado de Dios que me seguía hasta que le dije que sí a Jesús. Y de verdad que no me arrepiento y fue el mejor día de mi vida. Que Él pudo transformar mi vida de pecado, de no saber de Él hacia una vida, y no digo perfecta, porque todos somos pecadores. Y si no estuviéramos ahí en el cielo, ¿verdad? Pero creo que una vida con propósito, una vida abundante con propósito. Porque Él dice en la Biblia, parece que es Juan 10.10, que dice que Él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Vida que tenga sentido, donde puedas estar, no feliz como el mundo muestra la felicidad, pero gozosa o gozosa en cualquier situación, incluso esta. Y no importa en la situación que esté, siempre puedes estar gozoso y dándole la gloria a Dios, porque confiamos en Él y que Él tiene un mayor propósito para todo. Pero bueno, creo que ya me desvié un poquito, ya tengo que ir a cenar. Pero bueno, ya los voy a dejar y nada más, bueno, recordándoles que nuestro grupo es los jueves a las 7 de la tarde. Todos los jueves a las 7, avísame, déjame saber si quieres ser parte de nuestro grupo. Y yo te mando a la información, te mando el número de ID para que te metas en Zoom, para que te conectes a través de Zoom. Y me encantaría que le dijeras a todas las personas que conoces, amigas. Sé que la mayoría de mis amigos, como siempre he trabajado con gente mayor y todo, sé que la mayoría de mis amigos aquí son mayores, ¿verdad? O son damas ya mayores. Si tú tienes hijas, pues también diles que son bienvenidas a mi grupo. La verdad que ahorita no hay excusa porque hay tiempo de sobra para los que están en cuarentena. Y bueno, sé que mucha gente dice, ay, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, todos tenemos las mismas horas del día, ¿verdad? Es solo poner prioridades, poner prioridades y saber lo que es más importante. En la Biblia dice, poner el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás vendrá en añadidura. Entonces, es hermoso poner a Dios primero porque sabes que lo demás vendrá. Entonces, bueno, te espero los jueves a las 7. Diles a tus amigas, a tus hijas, a tus hermanas que se conecten con nosotros. Y también, pues, si tú quieres estar en ser parte de un grupo, también tengo a otros compañeros de que tienen sus grupos también. Así que yo te puedo conectar con uno de ellos. Y bueno, fue mucho gusto hablar con ustedes. Entonces, solo les quiero decir que no tengan miedo, que esto pasará, que Dios es bueno y siempre ha sido bueno. Que si el enemigo está planeando algo malo, Dios siempre lo va a transformar para bien. Dios siempre permite, permite que pasen ciertas cosas, pero los usa para bien. Y no se olviden que Dios tiene el mayor poder, que Él es el todopoderoso, que Él es el dueño de este mundo, dueño de todos y de todo. Él es el gobernador de gobernadores y Él puede hacer lo que Él diga con tan solo decirlo en un segundo pasará. Así que no pierdan la fe, sigan orando fervientemente, sigan en ayuno, en oración, dándole la gloria a Dios en todo momento. Y verán que Dios es bueno y que esto pronto pasará y que algo mayor va a sacar de esto, algo glorioso, maravilloso. Así que espérenlo y no sé, tengo, en mi espíritu siento algo hermoso. Siento, siento que después de esto la gloria de Dios descenderá, así como en tiempo del Pentecostés. Siento que la gloria de Dios estará sobre nosotros, que cada uno de ustedes va a ser bendecido por Dios, es que cada uno de ustedes tendrá ese encuentro con Dios. Y bueno, voy a hacer una oración rapidita para todos ustedes y porque ya me tengo que ir, pero los quiero mucho, los amo, Dios los bendiga. Y bueno, esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirme, Señor, hacer este video, Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que sea de bendición para la gente que lo está viendo, Señor, que tú toques, Señor, sus corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones, Señor, y que ellos puedan tener esa hambre de ti, Señor, de buscar de ti, Señor, de dejar un poquito el mundo, Señor, el mundanismo, Señor, y venir a estar en consagración contigo. Señor, te pido, Señor, que tú cubras con tu sangre preciosa, Señor, a cada persona que está viendo este video, Señor, y que reprendemos todo coronavirus en el nombre de Jesús, Señor, toda enfermedad sale fuera en el nombre de Jesús, y te pido que tú pongas tu santa mano poderosa, Señor, en cada persona, Señor, en sus hogares, Señor, tú la cubres con tu sangre preciosa, Señor, y no permites que nada malo nos pase, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor, y te pertenecemos, Señor. Te pido, Señor, que esto pronto pase, Señor, que se haya logrado, Señor, todo lo que tú, Señor, quieres hacer, Señor, que se ha logrado, Señor, que la gente voltee hacia ti, Señor, que se dé cuenta que solo estás tratando de llamar su atención, Señor, para que volteen a ti, Señor, que sepan que los amas tanto, Señor, que les estás dando esta oportunidad, Señor, de ser salvos, Señor, de tener la vida eterna, Señor, porque tú has mandado a tu Hijo unigénito, Señor, como dice tu palabra, para todo aquel que en él cree, Señor, no se pierda más, tenga vida eterna, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú, Señor, nos formaste, Señor, tú eres nuestro creador, Señor, y no quieres que nadie de nosotros, que nadie de nosotros nos pierdamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros errores, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de nuestra vida, Señor, y nos ayudes a enamorarnos de ti, Señor. Que tú seas, Señor, antes de cualquier cosa, Señor, ayúdanos a tenerte en el centro de nuestra vida, Señor. Señor, bendícenos, ayúdanos de ser de bendición, Señor. Señor, que toda la gente en el mundo, Señor, tenga que comer, Señor, que no les falte, Señor, que haya una unidad hermosa, Señor, que de esto salga algo hermoso, Señor, para tu gloria, Señor, que haya mucha unidad, mucho amor, Señor, la gente ayudándose, Señor, una a la otra, Señor, que obra, Señor, yo sé que lo estás haciendo y te doy gracias, bendito Dios, y te doy gracias por cada persona que está viendo este video, de verdad que los quiero, los amo mucho, los bendigo desde su cabeza hasta la punta de los pies, y solo les puedo decir que Dios es bueno, que Dios los ama, y bueno, y que solamente está esperando a ti, y si alguien quiere aprender un poquito más de esto y de cómo recibir a Jesús en su corazón, pues pueden contactarme, y bueno, mientras les puedo decir que pueden hacer esta oración a su manera, a su forma, porque en la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para aceptar a Dios como tu Señor y tu Salvador, entonces si quieren hacer esta oración conmigo de su manera y en su casa donde estén, y créanme que Dios no necesita ningún sacrificio, más necesita que ustedes crean y lo reconozcan como su Señor y Salvador, y con eso basta para que ustedes obtengan la vida eterna, y apartarse de sus caminos y seguirlo a Él, entonces si quieren hacer esta oración de la forma que ustedes gusten, pero que sea de corazón para Dios, y no más diciéndole, Señor, Señor, hoy vengo delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que soy un pecador, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, Señor, reconozco que tú, Señor, moriste en la cruz por nosotros, Señor, y resucitaste, Señor, para darnos la vida eterna, Señor, el día de hoy te acepto como mi Señor y Salvador, y te pido que reines en mi vida, Señor, que me des dirección, Señor, que tu Espíritu Santo entre en mí, Señor, y que cumplas tu propósito divino en mi vida, Señor, gracias en el nombre de Jesús, y si hiciste esa oración, pues déjame decirte que los ángeles hacen una fiesta en el cielo, ellos también hacen fiesta, no creas que no, ellos hacen una gran fiesta en el cielo porque ellos se alegran cuando un pecador se arrepiente, el cielo está de fiesta, así que vamos a darle al enemigo, y vamos a exaltar el nombre de Dios, y a reconocer que Él es el Rey de Reyes, el que tiene el poder, y eso sí te lo aseguro, que si todos estamos unidos, reconociendo y levantando el nombre de Dios en alto, esto pronto pasará, créanme, de verdad, que se los digo, y en mi espíritu de algo hermoso, que siente que algo hermoso va a venir, así que cualquier pregunta pueden mandarme mensaje, a veces no contesto de inmediato, pero en cuanto pueda les contesto, y bueno, que Dios los bendiga, pasen bonita tarde, bendiciones, bye.